Marca el Barça, de nuevo Cristo, el mejor futbolista de los azulgrana en este partido decisivo contra la Roma. Otra vez Cristo, levanta la cabeza al 10 del Barça, recorta, se perfila, el doble recorte es increíble, es un golazo estratosférico. Lo que acaba de hacer Cristóbal Muñoz, hat-trick para el 10 del Barça. El remate y el gol. Marca, gran remate de Cristo, Cacristo para el Barça. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.